Señores muy atentos con lo que está pasando con Bitcoin, tenemos un movimiento realmente raro. Tenemos actividad tanto del spot como de los futuros y en los dos lados están dejando marcas claras de que algo está pasando. Pasemos primero con spot y veamos lo que está ocurriendo con este último movimiento que hemos tenido en la madrugada del lunes. Para ponernos en contexto, y si os acordáis de los anteriores vídeos, lo que tenemos es que el día viernes una caída bastante importante. Aún así, con la caída importante que teníamos el día viernes, no perdíamos la línea blanca que estáis viendo por pantalla, que sería la línea del mínimo de la R. Lo cual nos pondría, ya como sabéis, muy cerca de esta zona de peligro que se ve por pantalla. El día de hoy, lunes a la madrugada, tenemos una subida que prácticamente estaría intentando retroceder toda la bajada anterior del día viernes, habiendo tenido el sábado y el domingo totalmente parados. Empecemos con lo que está pasando con el spot, porque horas antes de que tuviésemos la subida, el spot estaba comprando. Es que por pantalla tenemos a Bitfinex y a Okex en el apartado de spot. Podemos ver la subida que tenemos hacia la zona de los 62.000 dólares y como mientras estábamos laterales en esa madrugada del lunes, se estarían viendo por parte de Bitfinex, sobre todo y Okex también, una gran cantidad de compras a spot. Recordar, y aquí está el dato importante, que Bitfinex es bastante conocida porque en este exchange solamente operan ballenas. No tenemos al retail de turno, a ti, a mí, a la gente que está viendo este vídeo, de normal operando en Bitfinex. Suelen ser grandes carteras. Y la gracia está en que se habrían encargado de hacer un T-WAP, que significa ir comprando promediando con el tiempo a lo largo de toda la lateralización para conseguir así el pump que querían a la parte alta. Con lo cual, este retroceso que estamos viendo por pantalla, ahora mismo tiene fuerza del spot, al igual que el viernes también la tenía de fuerza de ventas. Ahora mismo está el spot un poco tonteando a ver por dónde van los tiros, pero también tenemos que empezar a alarmarnos un poco con lo que pasaba en los futuros, porque el día de ayer se veía algo bastante interesante. Las liquidaciones de los futuros de Binance alertaban de 6 millones de dólares en liquidaciones y 5 millones en Ethereum y dirás, vale, este dinero es muy poco. Ese dinero, todo el mundo sabemos que 5 millones para el mercado no es nada. El problema es que este tipo de liquidaciones son por un bloque de órdenes y pasaban por un movimiento de un 0,2%. Estamos diciendo de que el apalancamiento en corto del mercado ahora mismo llama muchísimo la atención. Y sobre todo, como estamos diciendo de corto, porque las bajadas del viernes no provocaban esta alteración en el mercado, estas liquidaciones tan grandes como las que estamos viendo por pantalla. Y dirás, ok, ¿y cuál es el problema de todo eso? Que no están liquidando a nadie como tal. Vuelven y se siguen y se siguen y se siguen creando cada vez más liquidaciones. Por pantalla tenemos la aplicación de VeloData, en la cual se puede ver por la parte de arriba el Open Interest, la cantidad de contratos en futuros que hay. Con lo cual, si baja esta cantidad, si lo que tenemos es que baja, significa que han liquidado en el apartado de futuros. Y si por el contrario sube, lo que estamos teniendo es que cada vez se está apalancando más gente en el apartado de futuros. ¿Y qué es lo que tenemos? Es que es extraño, señores. Os lo quiero enseñar porque es que es extraño. Algo va a pasar y no va a pasar nada bueno. Bueno, tenemos una caída gigantesca y mirad por pantalla como no baja nada. Aquí, en esta caída que tuvimos el otro día, el día viernes, no liquidaban a nadie. Y perdón, porque no puedo hablar mucho más alto para forzar más la voz y hacer énfasis en lo que estamos viendo. Una caída de un 3-4% en un solo día de un solo mechazo no tenía efecto en el Open Interest. No teníamos liquidaciones. No ocurría nada espantoso en el mercado. ¿Qué es lo que pasaba? A lo largo del fin de semana, el precio poco a poco iba subiendo. Vemos como tenemos una especie de tendencia un poquito alcista. Y el Open Interest se relajaba una zona media un poquito hacia abajo. Seamos realistas. Y hoy tenemos una nueva subida. ¿Qué dirías? Oye, pues si aquí se han creado contratos, como podemos llegar a ver. Si aquí han abierto cortos con esta subida, deberían de haber liquidado a esos cortos. ¿No? Si en la bajada del viernes tenemos una creación de Open Interest, como se ve por pantalla, lo más normal sería que si volviésemos a subir al mismo nivel donde nos encontrábamos el viernes, toda esa creación de cortos se liquidase. Pues señores, lo estáis viendo por pantalla, no hace falta que os lo esté diciendo, pero hemos tenido, como se puede llegar a ver, más creación de Open Interest, incluso en la subida. Y eso es algo que sinceramente a mí me extraña, porque en la bajada no liquidas y en la subida no liquidas. ¿Me quieres explicar entonces este apalancamiento que se ha creado? ¿Qué es lo que está pasando con él? Porque si sacamos aquí la regla para medir desde máximos a mínimos cuánto se habría llegado a crear, tenemos 10.000 contratos a un precio de 62.000 dólares por Bitcoin. Eso sería un total de 620 millones de dólares en Open Interest, que se habrían creado en el mercado, que ha bajado un 3-4% arriba y abajo, porque lo ha hecho hacia los dos lados, y no habría pasado absolutamente nada. Eso es lo extraño del movimiento que está pasando estos últimos días. Como se puede ver también por abajo, recordad, la línea blanca es el spot y la línea roja son los futuros. Observad lo que hemos dicho justo antes, hace un momento, de que estaba comprando Bitfines, de que estaba comprando Okex, y lo podemos ver un poco mejor representado. Esta última subida, el apartado rojo, que sería los futuros, prácticamente no lo han comprado nada. Lo que sí han comprado ha sido el spot. Esta subida se habría llevado a cabo desde el apartado del spot en todo momento, haciendo esa pequeña divergencia en la subida que estamos observando, y que ahora que estamos teniendo un pequeño retroceso, pues obvio, están vendiendo un poquito de todo lo que habrían comprado, pero sin crear divergencias bajistas. No os preocupéis que ahora hemos dado todos los datos, y vamos a intentar explicarlos para ponerles un contexto, y darles una conclusión, que todo el mundo desde casa entienda que es todo esto. De que estamos hablando de Open Interest, el spot, etc. Pero antes vamos a terminar de ver todos los datos que nos faltan, y es que esta semana tenemos movimiento macroeconómico. La semana pasada, en una semana muy tranquila, a nivel macroeconómico, esta semana ya podemos ver por pantalla como el día más importante sería tanto martes como miércoles, uno con el PPI norteamericano a las 2 y media horario español, y el otro con el CPI norteamericano a las 2 y media horario español. El día que vamos a tener algo más de movimiento, o así lo espero, sería el día martes, porque nuestro compañero Powell va a hablar, y va a contar cuáles son sus planes, después de habernos estado diciendo en las últimas entrevistas que ha tenido, que planea dejar los tipos de interés a 5,5 o 5,25 durante más tiempo del que tiene esperado la gente, incluso dejando caer que a lo mejor no baja absolutamente nada durante todo este año. Con esto dicho, y para poner un poco de contexto, en el momento histórico en el que nos estamos encontrando, estamos después de un halving, estamos después de un halving, y lo que estaría pasando con la red de Bitcoin es realmente interesante. Vamos con un post de nuestro compañero Ramos Bet, Oliver, que lo trajimos en el directo de ayer, en el cual estaría hablando de la actividad que se habría estado viendo en la red de Bitcoin. Y es que ahora mismo la red de Bitcoin, y prácticamente las diferentes redes, están teniendo una actividad nula. Estamos hablando de que en estos momentos, la actividad de las redes de Bitcoin sería la más baja que se habría visto desde 2019, antes del halving que tuvimos, como ya sabéis, hace ya casi 5 años. ¿Qué es lo que pasa? Ahora tenemos la actividad muy baja, tenemos los volúmenes muy bajos, y aparte de tener todo eso muy bajo, tenemos que las barreras que se van creando por parte del precio son también muy bajas. ¿Qué significa esto? Como comenta nuestro compañero, esto suele acabar con un movimiento brusco y volatilidad extrema, liquidaciones masivas y limpieza general de manos, y agresividad en jornadas posteriores. ¿Por qué ocurre esto? Porque al estar todo vacío de liquidez, al no haber nadie, no haber actividad, no haber liquidez, no haber volumen, no haber nada que está pasando en el mercado, como es lo que estaría ocurriendo en estos últimos días, que como podemos observar, si vemos el volumen, mirar este volumen, y compararlo con los anteriores, si es que prácticamente estarían doblando o triplicando el volumen en las semanas anteriores, ¿qué es lo que pasa con todo esto, señores? Que es mucho más fácil mover el precio. Al haber menos volumen, menos liquidez, menos actividad, mover mil dólares el precio, te cuesta mucho menos dinero, a nivel económico, por ejemplo, 10 millones en compras, que anteriormente, que en esta zona, a lo mejor te podría llegar a costar 20, 30 millones de dólares, mover mil dólares el precio, comprando al mercado todo el rato. Esto lo que provoca, es que liquidar a todo el mundo, sea mucho más fácil, y que si hay liquidaciones por el aparto de futuros, vayan a ejecutarse, con altas probabilidades. Y lo que estamos viendo también, es que el aparto de futuros, lo está poniendo a huevo, y es que en estos momentos, el open interest se habría incrementado en unos 600 millones en los últimos 5 días. Y al incrementarse con tanta fuerza esos 600 millones de dólares, y tener la actividad tan baja, podemos esperar que en esta semana, lo que tengamos son movimientos para liquidar a toda la gente que se habría metido en el mercado de futuros. Parte positiva de todo esto, la última subida que estamos teniendo, esta, que nos habría llevado hacia la zona de los 63 mil dólares, es un movimiento llevado por el aparto del spot. Así que dentro de lo que cabe, está bien tener un movimiento desde el aparto del spot, al igual que este movimiento de bajada, también se llevaba parte por el spot, debido a que tampoco hubo liquidaciones y no hubo absolutamente nada. Ahora mismo, viendo el esquema que tenemos por pantalla, el que solemos traer todos los días, estamos muy cerca de la zona de peligro. Muy, muy cerca de empezar a cuestionar, si lo que estamos viendo es así o quedan más liquidaciones. Como estamos hablando, poca actividad, poco liquidez, poco volumen, poco de todo, liquidar a la gente es mucho más atractivo, mucho más fácil que seguir propios movimientos. Ahora, ¿qué es lo que pasa señores? Este lateralización que estamos viendo por pantalla, es una lateralización horizontal, y al principio es la más indicada para tratarla. Ahora, cuanto más va avanzando el tiempo, nos damos cuenta de una cosa, los máximos y los mínimos no están nunca en la misma zona, y por eso, hace un tiempo sacamos esta especie de canal, que podría llegar a ser otra opción para Bitcoin. Es que cada vez que pasa el tiempo, este canal parecería que tiene más sentido, en vez de estar tan horizontales, plantear el mismo análisis, pero planteándolo desde este movimiento, en el que todo está horizontal hacia abajo, creando un banderín, como lo queráis llamar vosotros. En este caso, estas líneas que estáis viendo es el BWAP, es la desviación del volumen, es la desviación de toda la lateralización, en la cual se puede llegar a ver tanto la parte alta, la parte baja, y la parte media de una tendencia, de un movimiento que no es tan horizontal como el que estamos viendo. Entonces, esto haría los niveles importantes que solemos tener dentro del canal. Y como podemos observar, señores, las dos anteriores veces que nos hemos acercado a la zona media, a la zona donde más volumen se estaría concentrando de promedio, vemos como el precio rebota instantáneamente de esa zona. Todas estas desviaciones estarían funcionando de una manera muy precisa durante los últimos días. Vale, nosotros en vez de tenerlo horizontal, lo tenemos en canal, un poquito a banderín alcista, banderín, como lo queráis llamar, inclinado hacia abajo, ¿cuál es la diferencia que estaremos viendo en comparación a lo que habremos visto por otro canal? Pues que bueno, todos los objetivos bajan, y todas las zonas de peligro bajan. Antes, la zona de peligro nosotros la tenemos en las 60 a 59 mil dólares. La zona de peligro aquí estaría en que rompas el canal bajista que estamos teniendo, que ya se encontraría a los 57 mil 500. Ponernos totalmente alcistas significaría superar la zona del BWAP, la zona de los 65 mil, que bajaría en comparación a anteriormente que estaría en la zona de los 67 mil. Y obviamente una parte alta, para ya culminar el movimiento, se encontraría en la zona de los 70 mil dólares, mientras que por el otro lado, la zona de la parte alta de la que hemos estado hablando siempre, pues se nos encontraría en 73 mil dólares. Cambiar la idea de que estamos en un canal, en vez de una lateralización totalmente quieto, lo que haría es que el peligro estuviese más abajo, pero también los objetivos los tuviésemos más bajos. O al menos hasta que tuviésemos alguna liquidación importante. Por ahora vamos a dar seguimiento a las dos ideas, porque sinceramente señores, desde casa, decidme qué es lo que opináis. ¿No veis que concuerdan más las cosas hablando a nivel de canal? ¿Que los máximos y los mínimos todos se ven representados de una mejor manera? Es más, para que la gente que no sabe cómo se hace un canal, os lo explico muy sencillo, cuando estamos en una tendencia bajista, se hace desde arriba, cuando estamos en una tendencia alcista desde abajo, simplemente coges los dos máximos que tú quieres ver, los juntas, los haces obviamente más grandes, y lo que haces es copias y pegas la misma línea como tal, y la pegas a lo que sería el AR. ¿Os acordáis? Ese mínimo que nosotros solemos ver, que se usa de parada en el precio. Cuando nosotros paramos para hacer estos dos máximos, justo el movimiento que hay, ahí es donde se pone esa línea, y como veis, todos los precios habrían estado concordando a la perfección en esa zona. Recordad una cosa importante, si estáis operando desde los futuros, tener muchísimo cuidado, porque ya lo hemos visto hace un segundo, las liquidaciones son masivas, la actividad, volumen, todo es nulo, las liquidaciones van a ocurrir, es una realidad, sean para arriba, sean para abajo, o sean para los dos, van a intentar matar a todo el mundo, es lo que suelen hacer, los futuros van a ser una cacería, esto sí, esta siguiente semana. Con todo esto dicho chicos, si os ha gustado el contenido, dejadme un pedazo de like, como siempre, nos vemos en la próxima, y recordad que si os gusta el canal, tenéis ahora una promoción de 110 dólares, que están totalmente gratuitos, por uniros al canal VIP, que tenemos justo abajo en la descripción, que el acceso es gratuito, solamente registrándote con Bitmarch. Nos vemos en la próxima, hasta luego. ¡Gracias!